Si tenemos que privatizar un seguro social para que la salud sea privada para los ecuatorianos, para los que no tienen o son pobres se hacen los vouchers, es decir, el presupuesto del Estado en vez de pagar un mamotreto que tenemos en el seguro social con cientos de gentes que no hacen nada, que lo que nos hacen es únicamente hacer subir de arriba abajo a los pisos cuando queremos hacer algo por obligatorio, no se diga las empresas cómo sufren con la cuestión del pago del seguro social de sus empleados, imposiciones que se tienen que pagar a través de eso, es decir, todo ese presupuesto debería estar dado en un voucher a la gente pobre para que la gente pobre diga yo me quiero ir al doctor de la clínica Santa Inés para que me trate a mí lo que tenga que tratarme, es decir, desestatizar.